Ocho países alientan a mantener el diálogo en Venezuela entre el régimen chavista y la oposición. A través de un comunicado, los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay y Uruguay aseguraron que creen que el acercamiento entre ambas partes podría poner fin a la difícil situación política, social y económica que atraviesa la nación. Las autoridades resaltaron el acompañamiento del Vaticano y de los expresidentes en las negociaciones. Además, manifestaron su disposición a colaborar en lo que se requiera. Valoramos el importante acompañamiento del Vaticano y de los expresidentes y manifestamos nuestra disposición a colaborar en lo que se requiera. Reconocemos las señales positivas de los últimos días como la liberación de algunos presos. Esperamos se acelere y aumente el número de beneficiarios de esta medida, así como la suspensión de las marchas por parte de la oposición para darle oportunidad al diálogo. Mantener esta voluntad en estos momentos es decisivo para el país.